al préstamo. Eso ya es una defensa política, lo que ha tenido en Palacio de Gobierno es un discurso político. Pero lo importante es saber qué le dijo al Ministerio Público, qué le dijo a la Fiscalía, porque de eso va a depender su futuro legal. Y para eso vamos a conversar con el jefe de la Unidad de Investigación de Latina Noticias, Christopher Acosta. ¿Cómo estás, Christopher? Siempre bienvenida, siempre bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Dos mil gracias por semana. Bien, bien. En verdad, una semana bien movida, ¿no? Bien movida para el país, pero también para acá el equipo de prensa y de investigación de Latina, con todo este asunto del Rolex. Bueno, un testimonio que se extendió, es el momento más largo entre los registros que tiene la Presidenta declarando ante fiscales el de hoy. ¿En qué centró la Presidenta sus respuestas? ¿Y cuál crees que es el titular ahí de las declaraciones que dio Luis? Si nosotros hoy día vía las redes sociales y la web de latinanoticias.p, donde van a encontrar esa información más amplia. Como todos sabemos, la Presidenta de la República asistió con Mateo Castañeda, su abogado, a responder las preguntas de la Fiscalía, también de representantes de la Procuraduría General del Estado. Un pliego amplio donde se ha intentado conocer el origen de estas joyas. Por información que tenemos de fuentes que provienen de la propia Fiscalía de la Nación, en el interrogatorio la Presidenta Boloarte intentó dejar claro el origen de las joyas, el origen de los relojes Rolex, ¿no? Recordemos que en esta diligencia también, chicos, la Presidenta había ofrecido mostrar los relojes, relojes que no entregó cuando la Fiscalía le tocó la puerta a Palacio de Gobierno, en este allanamiento de hace unos días también. Cuando se le indagó por los relojes, y si los iba a mostrar la Presidenta, según las informaciones que tenemos, dijo inmediatamente que no, porque los relojes habían sido devueltos a su dueño. Y el dueño es, ya lo ha dicho además públicamente hoy, el gobernador regional de Ayacucho, el señor Wilfredo Escorima, a quien la Presidenta identificó como el dueño de estos relojes, y que por tanto ya no los podía exhibir porque los había devuelto a su dueño original. Ahora, la Presidenta explica por qué le entrega los relojes, cómo se da ese momento de la entrega, de por qué, a razón de qué se los presta Oscorima. Porque sí hay algunos detalles ahí, ¿no? Sí, correcto. Lo que nos cuentan es que la Presidenta mencionó a la Fiscalía como parte de su relato que en una de las tantas reuniones que Oscorima ha tenido a Palacio de Gobierno, como les conté en la visita anterior al programa, que Oscorima es uno de los gobernadores que ha tenido más acceso al gobierno central. En una de estas reuniones, el presidente regional de Ayacucho le dijo, te veo mal vestida, tú te reúnes con presidentes, te presto estos Rolex, ¿no? Esa es la frase con la cual la Presidenta intentó explicar por qué había un interés supuesto del señor Oscorima en facilitarle estos artículos de lujo para supuestamente los Luzca en sus eventos internacionales con presidentes de la República, con altos funcionarios de varios países, tanto los que vienen al país como los que, digamos, ella visita cuando ha salido de la nación. Ahora, Christopher, ¿es verosímil este argumento? Porque, claro, el portal La Encerrona hoy recuerda, después además de la declaración de la presidenta Dina Boluarte, que la mandataria ha tenido por lo menos 59 apariciones con esos Rolex en 250 días. Entonces, si es en calidad de préstamo, es en calidad de préstamo de cuánto tiempo. Por lo menos si es que no hay delito, puede haber una falta ética porque lo ha tenido en posesión, ha tenido un artículo lujoso y costoso en posesión de ella. Por más que no sea un regalo, cosa que no va a poder demostrar si se lo regalaron y después lo devolvió o si se lo prestaron realmente, ¿no? Claro. Aquí digamos que hay dos planos para analizar, ¿no? Uno es el plano legal, digamos, la persecución del supuesto penal que está en manos de la fiscalía y de los abogados, y otra es la respuesta política, que es la que está esperando un poco el país, ¿no? En el plano penal, yo creo que la salida, la decisión que ha tomado la presidenta de la República de presentar esto como un préstamo y se espera muy pronto que en la declaración de lunes, Josconima, él ratifique la versión de la presidenta diciendo que fue él el que los prestó. Con esto, digamos, la acción penal tendría un primer obstáculo, ¿no? Al no haber, digamos, una posesión real, que lo que pensábamos era que era un regalo, o al menos es lo que todavía varios creemos, al no existir esta figura, y al haber sido solamente un préstamo temporal, como se defiende Boluarte, no habría por ese lado un tema de potencial peculado o enriquecimiento ilícito. Ya podríamos estar hablando incluso de otros potenciales delitos. Si quieres tráfico de influencia, si quieres alguna otra figura legal que persiga, tomar algún tipo de acción ante un funcionario a cambio de un intercambio, ¿no? La figura de enriquecimiento ilícito, al menos por el lado de los relojes, yo creo que sufre un pequeño tropezón con esta salida que ha tomado la presidenta. Pero otra es también la salida política. Hemos visto una presidenta que en público ha ido despojándose de prendas, ha ido mostrando una presentación muy lúdica, muy teatral, muy para la televisión, hay que decirlo. Enrique, la presidenta, además, de aquí ya entro, insisto, a la respuesta política que ha tenido ella, una respuesta que además a mí me parece que busca confundir, y esta ya es una opinión, ¿no? La presidenta incluso ha mostrado artículos que no han estado nunca en duda ni en controversia, y volviendo a la declaración formal que dio en la fiscalía, mostró el collar que usó en la diligencia, este collar de perlas cultivadas de la marca Unique, que mencionó también hoy día en la conferencia de prensa, y el famoso reloj que compró ella indica en Davos, ¿no? Claro, ahora, esta puesta en escena de la presidenta con las joyas... Eso es, una puesta en escena, creo que es el mejor nombre. Lo que quiere quizá también es apagar el tema de las joyas mostrando algún tipo de bisutería, que puede ser comprada por alguna persona de clase media, de ingresos medios, la marca Unique, una marca masiva de productos de belleza. Entonces, por ese lado te puede estar la presidenta dándote quizá eso, lo que tú decías, la impresión o el interés de confundir y sacarte de ese asunto. Pero, ¿qué más declaró la presidenta? Porque cinco horas, el tema de los relojes quizá se agota en un espacio de tiempo más corto. ¿Habló la presidenta de desbalance patrimonial? ¿Los fiscales fueron hacia esos otros temas? Ahora, recordemos que es una investigación por enriquecimiento ilícito que tiene en los relojes una de las aristas. Dentro del tema Rolex, se le preguntó también por su relación con el señor Oskorima, de lo cual hablábamos también hace unos días, se han tejido varias hipótesis, varias especulaciones, y ella lo ha identificado como un amigo. Incluso hoy en la conferencia de prensa lo mencionó como un amigo o un hermano, una persona con la que tiene una relación cordial, a los que los unidos por esta cosmovisión andina... Porque lo apoyó, porque lo apoyó, dijo, ¿no? Porque lo apoyó, además, y ahí creo yo que ha metido en problemas al propio Oskorima, porque mezcló un poco el tema del apoyo que recibió durante las protesas en Ayacucho, que terminaron con diez personas muertas, fallecidas, producto de los enfrentamientos. Pero además, durante el interrogatorio, también ha tenido una parte activa en preguntas para intentar conocer más detalles la propia Procuraduría General del Estado. Hasta ahí es la información que tenemos. Yo creo que en los siguientes días, ojalá podamos acceder a más información, más al detalle, porque la presidenta no solamente ha ido a decir, sabes que esto me lo prestó tal persona y se acabó el asunto. Hay otras preguntas que han empezado a indagar por temas como el origen de los fondos en las cuentas, la compra del carro con dinero en efectivo, entre otras preguntas, algunas de las cuales hoy día nuestro compañero Jason Latorre, que entiendo lo van a tener en el programa, también le planteó hoy a la presidenta en la conferencia de prensa. Christopher, pero aquí también hay otro tema, ¿no? Las otras joyas. Ella muestra algunas joyas de fantasía, digamos, no así, como lo ha dicho el ministro de Transportes y Comunicaciones, pero hay una joya de compra en Rolex, justamente, en una pulsera que es una de las cosas que hallaron en su casa cuando la fiscalía allanó. Sobre eso no se ha referido. No se ha referido por lo menos en la conferencia de prensa. ¿En la fiscalía ha hablado de las demás joyas aparte de los relojes? No tenemos información todavía si ha mencionado a otras joyas. Las joyas adicionales a los Rolex que ha mencionado ella es este collar de perlas cultivadas, como ella lo llama, de esta marca de cosméticos y de bisutería, y mencionó el reloj que lo compró, dice ella, hace dos años en un viaje que hizo a Davos. Esas son las joyas adicionales que al menos tenemos certeza que ha mencionado en la declaración ante la fiscalía. Volviendo a la conferencia de prensa, insisto, ella ha mostrado otras joyas que en ningún momento ningún periodista en medio de estas denuncias y revelaciones le ha cuestionado. O sea, yo creo que hay un intento, por lo menos un intento, de confundir, mezclar las joyas que están siendo denunciadas como sospechosas con otras joyas más populares y más de uso común, ya como salida política. Por eso yo les mencioné al inicio que hay que hacer una división entre el tema penal, que tiene sus formas y su propio juego, y el tema político, donde la presidenta sí puede darse estas licencias de mencionar un tema sobre otro y armar la propia explicación de que la joya de antaño a la que se refería no era el Rolex, sino ese reloj que estoy usando ahora, dice ella, cuando la pregunta que se le hizo en ese momento fue específicamente por el Rolex. Entonces ya el juego político le permite otras licencias como personaje público para empezar a encontrar salidas. Ahora, ¿sabemos quiénes participaron de la diligencia hoy en la fiscalía? Por supuesto la presidenta y sus abogados, pero me decías, ¿estuvo también la Procuraduría? La Procuraduría General del Estado entiendo que tuvo dos representantes, estuvo el fiscal de la Nación, que fue el que dirigió la investigación, además de sus adjuntos también presentes, pero quien tuvo... Es el Mendoza quien hizo el allanamiento y quien estuvo en el Congreso en su momento también. Correcto, pero quien tuvo el papel más activo en las preguntas fue el propio fiscal de la Nación. Como en toda audiencia, a veces dice la gente, Dina declaró durante cinco horas, no es, digamos, preciso, ¿no? Cinco horas toma llegar, que se instale la audiencia, que se acrediten todos los abogados, que se lean los derechos y los generales de ley de la presidenta, empieza el interrogatorio, se transcribe un acta, tienen que leerla todas las partes del acta, firmarlas, sellar, chequear. Entonces no es preciso decir que habló durante cinco horas, ¿no? Porque da a entender que hay un relato extenso que probablemente lo sea, pero no en lo que uno puede imaginarse que puedes contar en cinco horas. Hay una serie de formalidades en torno a la declaración objetiva que te puede dar la sensación de que es mucho tiempo, pero en verdad es más o menos lo que dura una diligencia hacia una persona que está en calidad de investigado, que es la calidad que tiene la presidenta, investigada, no testigo. Ahora, ¿qué podría venirse con Wilfredo Scorima? ¿Podrían tenerlo, involucrarlo como investigado? Ahora está como testigo. ¿Y cuándo declara o cuándo presenta el Rolex a la fiscalía del gobernador de Ayrucho? Él pidió en la diligencia a la que acudió ayer jueves, pidió que se le programe para el 10 de abril una diligencia de exhibición de los Rolex, a la que no asistiría él, sino a la que asistiría su abogado Humberto Abanto, ¿no? No hay todavía la programación de un nuevo testimonio de Oscorima. Un poco el señor Abanto está jugando a que le definan cuál es el papel de Oscorima en este caso. Si bien ha sido citado como testigo, Abanto dice, le quieren hacer un interrogatorio tipo investigado. Entonces, yo no he permitido que lo interroguen porque van a buscar información para incriminarlo. Entonces, ya ahí entran a un juego también, insisto, el juego legal, penal, tiene sus propias reglas y sus propios juegos y sus propias sacadas de vuelta también. Pero yo estaba pensando ahora, chicos, antes de venir, en una cosa que está pasando desapercibida. Esta diligencia o esta visita del gobernador regional de Cusco que va a la fiscalía, entrega un reloj Rolex y es la primera persona que sale con el tema del préstamo, ¿no? A mí me parece incluso, ya si nos ponemos mal pensados, a veces hay que ser mal pensados para entender algunas cosas, este acto como un acto preparatorio de decir, por si acaso el señor Oscorima presta relojes, ¿no? A mí me prestó uno y aquí está y lo entrego. Para que luego quizá tenga más sustento esta idea de que la presidenta también haya recibido préstamo. Quizá es una estrategia del propio Oscorima que le dice a las personas que se beneficiaron con esas entregas. Pero, claro, de todas maneras, sí creo que logra descomprimir un poco la presión la presidenta sobre el caso Rolex con toda esta exposición. ¿No quedó un poco como mentirosa más bien? Puede ser que haya personas que no se compren el cuento del préstamo, ¿no? Pero que entenderán que legalmente lo lleva por ahí porque es donde va a salir menos herida legalmente por el tema del préstamo. Pero además te cuento que la Fiscalía de la Nación, que está haciendo un trabajo muy célebre y muy importante, y esto, a ver, no me quiero adelantar a punto final porque tenemos un informe ahí con Rodrigo Cruz que va a estar muy bueno. La serie de diligencias que ha venido levantando la Fiscalía de la Nación ante una serie de autoridades y de instituciones, hablo de aduanas, hablo de SUNAT, hablo de Cancillería, las declaraciones juradas en Contraloría, en el Jurado Nacional de Elecciones al que postuló, la serie de respuestas además que ha estado recibiendo, yo creo que a la presidenta no le quedaba otra salida, viendo que el cerco se le cerraba, de encontrar esta vía de escape del préstamo, siendo que cualquier otro intento de explicación iba a ser rebatido por la información que ya empiezan a enviar otras autoridades. Argumento que solo el tiempo dirá si es que le funciona. Sí, correcto. Claro, ahora, pero va a ser muy difícil probar que fue un regalo, pues. O sea, ahí está... Claro, va a ser difícil probar también que fue un préstamo. Dos partes están de acuerdo. Si tienes dos partes donde dice, una dice yo le presté y la otra dice sí es un préstamo, hay una coordinación como claramente a... Estratégicamente, Ajorima ayer no declaró a la fiscalía. Estratégicamente. Y dejó la cancha para que la presidenta siente el discurso y él quizá venga a ratificarlo. Claro, a ratificarlo. Y se acabó el delito. Claro, pero la sola posesión, ojo con que la sola posesión también es observado por la fiscalía, por el Ministerio Público y por ahí podrían también haberle observado el tema. La sola posesión, ya sea en calidad de alquiler, de préstamo, es un funcionario público que no puede estar usando artículos, claro, artículos lujosos también. Éticamente queda, la presidenta no queda bien parada, pero ahí le hemos visto defendiéndose. Christopher, a la espera de ese reportaje el día domingo. Hay buenas historias este domingo en Punto Final, así que los invitamos. 7 y 50 con Mónica Delta, Punto Final. Perfecto, Chris. Gracias, Christopher, por estar con nosotros como siempre. Dos o tres veces por semana te vamos a invitar, decía. Lo voy a esconder, siempre.